Yo soy como las gentes que mi tierra vinieron, soy de la raza mora, vieja amiga del sol, que todo lo ganaron y todo lo perdieron. Tengo el alma de Nardo del árabe español. Mi voluntad se ha muerto una noche de luna en que era muy hermoso no pensar ni querer. Mi ideal es tenderme, sin ilusión ninguna, de cuando en cuando un beso y un nombre de mujer. En mi alma, hermana de la tarde, no hay contornos y la rosa simbólica de mi única pasión es una flor que nace en tierras ignoradas y que no tiene aroma, ni forma, ni color. Besos, pero no darnos. Gloria, la que me deben, que todo como un aura se venga para mí, que las olas me traigan y las olas me lleven y que jamás me obliguen el camino a seguir. Ambición no la tengo, amor no lo he sentido, no ardí nunca en un fuego de fe ni gratitud. Un vago afán de arte tuve, ya lo he perdido, ni el vicio me seduce ni adoro la virtud. De mi alta aristocracia dudar jamás se pudo, no se ganan, se heredan, elegante y blasón. Pero el lema de casa, el mote del escudo, es una nube vaga que eclisa un vagosón. Nada os pido, ni os amo, ni os odio, con dejarme, lo que hago por vosotros podéis hacer por mí. Que la vida se tome la pena de matarme, ya que yo no me tomo la pena de vivir. Mi voluntad se ha muerto una noche de luna en que era muy hermoso no pensar ni querer. De cuando en cuando un beso sin ilusión ninguna, el beso generoso que no he de devolver. Muchas gracias. Gracias.